A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, celebremos juntos, Feliz Navidad, la felicidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, celebremos juntos, Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, 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 Feliz Nav Gracias.